La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana en De Acá en Más. Bueno, a ver, es bastante inusual que dé reportaje, razón por la cual cuando él habla lo hace con alguna intención determinada, dejar un mensaje, ¿no? Hacia adentro, es el caso de Máximo Kirchner. Sobre todo porque además el silencio de la vicepresidenta desde el momento en que sufrió el intento, el atentado, esto fue el primero de septiembre ya, ¿no? Sí. Piensen que, bueno, desde entonces Cristina Fernández de Kirchner no ha dicho absolutamente nada, falta menos de un año para las elecciones presidenciales, si hubiese paso en agosto, menos todavía. Bueno, el Frente de Todos ya sabemos que es un torbellino interno, con lo cual tratar de entender hacia dónde va cada uno de los protagonistas, cada uno de los integrantes del Frente de Todos, es una tarea, digamos, que despierta bastante curiosidad. Por eso digo, dicho todo esto, ayer, Máximo Kirchner, a ver. Está administrando consecuencias. Se administra consecuencias. Esto es masa, ¿no? Esta es la realidad. Obviamente tiene un conocimiento enormemente superior al de Martín Guzmán sobre el Estado argentino. Largamente superior, largamente lo conoce, ha sido intendente, ha sido jefe de gabinete de Cristina, se prepara, obviamente, muchas veces tenemos miradas diferentes sobre un tema económico. Porque es natural, aparte. Porque eso es el Frente de Todos también. Y creo que poner en valor esa cantidad... Bien, ahí habla bien de Massa, ¿no? Dice Massa, podemos traer diferencias, pero entiende. Tipo, Guzmán, claro, Guzmán vino de Nueva York, de dar clases en Estados Unidos, a ser el Ministro de Economía. Es un poco lo que le está reprochando Máximo Kirchner. ¿Qué más dijo Máximo Kirchner? Es lo que vamos a hacer muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas que queremos que le vayan bien a nuestro país, que es no votarlos. ¿Está? Bueno, buscaremos la mejor opción en paso, en generales, y si hay segunda vuelta, es segunda vuelta. ¿Y cuáles son los candidatos del peronismo? No, hoy por hoy no tiene. ¿No tiene? Valberto creo que ha dicho que sí. Sí. Por lo que he leído, Massa ha dicho que no. Y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos, así que no habrá que ver. Bueno, ahí con el Cristina tampoco va a ser, él se esplaya. Máximo Kirchner dice que es un desgaste personal muy grande, que ella ya fue, hizo el esfuerzo muy grande y que, escuchen. Creo que ha hecho un gran esfuerzo. Si vos me preguntás, el desgaste es muy grande en una presidencia. Y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho incluso el esfuerzo de ceder, cuando era naturalmente la candidata a presidenta en 2019, seguramente hubiera ganado. Pero bueno, también ese ataque formidable sobre su figura, de los medios de comunicación, de propios integrantes finalmente del Frente de Todos, sobre su figura, la llevó a tomar una decisión que, ella lo sabe, lo he dicho públicamente, a mi entender, siempre fue equivocada. Bueno, la decisión de poner a Alberto Fernández de candidato a presidente en lugar de ser ella la candidata, que hubiese ganado Cristina Kirchner, es incomprobable, digamos, es contrafáctico por lo pronto, pero además, él lo dice, después dice, bueno, porque habían desgastado mucho a su figura integrante del Frente, era el propio Sergio Massa, que había sido un crítico furibundo, y no hubiese Sergio Massa, no se hubiese sumado al Frente de Todos, de haber sido Cristina Kirchner la candidata, era una condición de la unidad que Cristina Kirchner se bajara, con lo cual es muy relativo que Cristina Kirchner hubiese ganado esa elección. No, a ver, en ese momento los números eran bastante simples, o sea, con ella no alcanza, sin ella no alcanza, digo, con lo cual había que sumar. Y el acuerdo se cierra Alberto Fernández Massa, y ese acuerdo, en todo caso, es bendecido por Cristina Kirchner, en ese momento. Las primeras reuniones las hacía Alberto Fernández. Ah, bueno, pero una vez ya ha designado candidato a presidente, ¿no? Porque ahí, viste, una vez designado candidato, sí, ahí sí. Bueno, ¿qué más dijo? Y esto es muy interesante, sobre Alberto Fernández, escuchen. A mí, competir es lo que siempre me gusta. ¿Ganas o perdés? Es como el basquero y empate. Porque si no, pues creemos que si hacemos tal pirueta electoral, bueno, veamos. También hay que ver un oficialismo nacional en paso. Sos gobierno. Bueno, presidente es presidente, sí. Pero Macri fue a paso en 2015, no en 2019. Bueno, entonces, lo que vos decís es que tendría que ser el candidato a Alberto. ¿Qué? Bueno, en este momento, Macri... Hace gestos, sí. Hace gestos. Para un oficialismo... Abre los ojos. ...que su presidente vaya a paso con otros competidores, es por lo menos extraño. ¿Y cuál es la otra opción? No, no sé. Hace mucho no tengo idea en qué andan, así que... Bueno, lo que está diciendo es, si no tiene autoridad suficiente para ser candidato sin que nadie le compita, no debería. Es cierto que es raro, un presidente no compite en unas primarias con otros candidatos, por una cuestión de, se supone que tiene jerarquía suficiente, que si el presidente quiere ir, los demás se encuadran. Él está diciendo, va a tener que ir a una paso, no es raro. Yo entiendo de esto que él está diciendo, Cristina Kirchner se corre, debería correrse también Alberto Fernández y que jueguen otros. Después fue elogioso de Guado de Pedro, dijo, tiene una edad muy buena para ser presidente. De Massa todavía es elogioso también. Yo entiendo que lo que está buscando Máximo Kirchner es que el presidente tampoco sea candidato. Veremos porque Alberto Fernández quiere ser candidato. Del otro lado, Mauricio Macri ayer presentó su libro, ¿para qué? Diciendo que es tiempo de hacer un cambio fundamental en el país y que él espera que vuelvan las piedras. Él hizo esta alusión, ¿se acuerdan cuando se debatió la reforma previsional en el Congreso y hubo piedras? Es el imaginario que usa Macri como para decir, vamos a intentar hacer reformas y nos van a responder muy duramente a sus intentos de reforma. A ver, ¿qué decía Macri? Es el 7. Y puede que al final terminen las propuestas que una represente un cambio sin concesiones y otro un cambio con límites. Pero suficientemente cambio como para que nadie se sienta que no puede colaborar con el que gana. Y la gente elegirá si quiere un cambio absoluto o quiere un cambio con límites, ¿no? Van a volver las piedras, ¿no? Ya los mafiosos ya le anunciaron que nos preparemos. Ellos no van a querer soltar tan fácilmente sus privilegios. Y si nosotros no logramos una sociedad sin privilegios, sin mafias, nadie va a invertir. Y si nadie va a invertir, no va a haber empleo. Y de ahí no salimos nunca más. Así que tenemos que estar muy juntos, muy juntos. Bien, un cambio, dijo, ya basta, ¿no? Sin límites, no más cambios con límites. Dijo Mauricio Macri, no fue muy preciso, salvo privatizar aerolíneas argentinas. Que lo puso puntualmente como un ejemplo. Dijo, cuando yo llegué a la presidencia, el 70% se oponía a la privatización de aerolíneas. Ahora ya es el 40% y vamos a sacar a Viro a patadas. Y con esa plata podemos hacer tantas obras, tantas cloacas, agua potable, rutas, todos los años. 10.600 millones de dólares hasta el fin de año va a haber sido el costo de haber estatizado aerolíneas argentinas. Tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo. Eso serían millones de puestos de trabajo para todos. Entonces, ¿dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades? Entonces, a mí no me corren más. No nos pueden correr más. Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progresínico no me lo banco más. No me lo banco más. No más. Bien, ningún progre me corre más. Me parece que ahí está también un poco el discurso claro hacia dónde va. En un momento dijo, hay parte del territorio argentino tomado. No sé de qué hablaba, porque en algún momento dijo que eran vaca muerta. Que vuela de inversiones, vaca muerta. Récord absoluto de producción de petróleo y de shale, sobre todo. Hay algunas cosas también que son un poco complejas. Cuando él habla de esto que escuchábamos antes, lo de las piedras. Él siempre se queda, o cambiemos, el pro se queda en la parte de las piedras. Nunca dice que la ley se aprobó. Y que se aprobó porque se ausentó buena parte del peronismo con apoyo a los gobernadores. Con lo cual, digo, hay una parte donde sí hubo piedras. Pero se aprobó. Lo mismo con Aerolíneas Argentinas, digo. Hay una parte donde dicen, bueno, no, tiene que salir. Pero ellos... La mantuvieron. La mantuvieron. Sí, de hecho, sí. Lo que él dice ahí es las low cost, ¿no? Es cierto que ellos tenían un desarrollo mucho más agresivo de la competencia de Aerolíneas Argentinas. Que bueno, después vino la pandemia, se fue LAN también a Chile, que era la principal competencia de Aerolíneas. En una medida en la que el gobierno no quiso acompañar tampoco ya Alberto Fernández lo que le pedía a LAN Chile para quedarse, ¿no? Sí, también es cierto que lo que hicieron fue no mover las tarifas, las bandas de tarifa que se hacen por ley, que en un país inflacionario, para una low cost era mucho más conveniente que para una empresa como Aerolíneas Argentinas. Entonces, volaba más barato y Aerolíneas Argentinas se desfinanciaba. Entonces, era más fácil después comercializar una empresa que está desfinanciada que una Aerolínea tan grande como Aerolíneas Argentinas. Dietrich no movía. Las bandas tarifarias de las Aerolíneas es por ley. ¿Cuál es el piso y cuál es el máximo? Al no moverlo, lo que hacían era que las low cost podían volar más barato que lo que volaba Aerolíneas Argentinas, por una cuestión de costo. Pero volaban por debajo de sus costos las low cost. No, volaban más barato que Aerolíneas Argentinas, pero claro, porque no le movían el piso, no levantaban el piso de las tarifas. Está bien, pero ¿por qué pagas más caro? ¿Por qué como contribuyente tengo que pagarle un subsidio a Aerolíneas para pagar más caro después la...? No, porque Aerolíneas tiene otra estructura, porque Aerolíneas vuela a lugares donde las low cost no vuelan porque no es negocio. Sí, igual a mí, igual lo de Aerolíneas Argentinas, yo te digo, para mí es toda una discusión, hay que pensar, porque no hay casi países en el mundo que sostengan Aerolíneas estatales. Y tiene un costo que vas a decir, bueno, sí, tiene la conectividad, pero bueno, es un costo altísimo. Vos estás financiando clase media alta. No, no, eso está claro. Yo no sé, a mí me parece que Aerolíneas no sé cuál es la solución, pero hay una discusión para mí ahí que es una discusión importante. Pero bueno, mientras tanto, Alberto Silioni dijo que hay conversaciones para evitar el recorte del presupuesto de educación, del presupuesto que se va a discutir hoy en la Cámara de Diputados. Nunca debiera ir a la baja el presupuesto educativo, pero tengo expectativas positivas. Hablé en los últimos días con el ministro de Educación de la Nación y eso es una discusión, todavía no está definido. Así que esperemos que puedan acomodarse esos números y que el presupuesto no tenga una merma respecto del anterior. Es un recorte del 15%, el recorte de fondos para educación. En realidad hay un recorte generalizado de gasto, pero lo curioso y lo preocupante es que en educación es el doble que el promedio. Es un recorte promedio del 7% que en la parte que pone la Nación para Educación es el doble. Hay mucho ruido interno con esto también. Está Jaime Persique, el ministro de Educación, que no ha dicho nada porque está tratando de revertirlo. Soledad Acuña, también la ministra de Educación de Larreta, criticó esto y anunció además que van a demandar, demandaron a los padres, los chicos que tomaron escuelas en la ciudad, por 50 millones de pesos. Hay demandas a padres en forma individual que van de 250 mil a 2 millones de pesos. Me parece ridículo, de verdad, responsabilizar a los padres por las tomas de escuelas y que la disuasión sea vía multas, en todo caso. Bueno, mientras tanto, la otra discusión también que se está dando en el presupuesto es el tema ganancias. Le quieren cobrar ganancias a todos los jueces. Hay resistencia a la Asociación de Magistrados. Están pagando solamente los que ingresaron, fueron designados jueces a partir del 2017. Martín Soria, ministro de Justicia, decía lo siguiente. La exención de ganancias de los jueces no es un derecho adquirido, es un privilegio que ha sido mantenido por decisión propia de la justicia argentina. Y hoy estamos ante la posibilidad histórica de corregir esta situación y de desterrar un acuerdo político por el cual el gobierno macrista, el gobierno anterior, arregló, esa es la palabra con el poder judicial en la Argentina, para sancionar una ley que nos dejó a medias. Vos sabés que desde el 2017 en la Argentina hay jueces de primera y jueces de segunda categoría. A partir del 2017 hay algunos magistrados que pagan una parte del impuesto a las ganancias y otros que no pagan absolutamente nada. Muy bien, 7 de la mañana, 14 minutos.